Pues ya estamos aquí arriba Aquí viene Genaro Amigo de Mazatlán, su esposa Venimos A que conozcan Esta bonita ciudad de Big Bear Y los bajamos en esta mirada Mira que bonito de vano Que mirada Genaro viene exportado de Mazatlán, Sinaloa Acá andamos con Genaro Genarito Miren que bonita está esta casa Está grande, parece un pueblo aquí Miren esos pinitos, que bonito ¿Tienes que vi en los cabos de género? Nomás de ida y de venida Mira esto Está bonito Está enterito Ya llegamos acá a Big Bear Traemos a conocer A nuestro amigo Genaro Como se lo he estado mencionando Pero quiero decirles algo Yo tengo conociendo a Genaro Como 16 años Como 16 años Que lo conozco Trabajé en el gremio de los taxis Con él, ahí en Mazatlán, Sinaloa Como unos 5 años Él vive cerca de la casa de mi mamá Y él tiene un hijo por acá Acá en California Y hoy me tocó A coincidir con él Platicar, cotorrear Y este Lo traje a conocer esta bonita ciudad Que es la que Me gusta atraer a todos mis amigos A que la conozcan A mi marito son felices Cuidado 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 ¿Dónde se meten? ¿Dónde se meten? Mira, allá está el libro Acá, qué bonitos colores tienen Tienen muy bonitos colores Acá, Roberto Mira Ahí van Están gorditos Bien, mira Ese verde, qué bonito está Ay, qué frío Allá, gallandos Ahí viene, enfadoso Allá, miren los demás Mira Un grupillo ahí Era, voy, mijo El chula El chula El chula El chula Del otro día que estamos hoy Todo es un lado Nosotros, ay, emocionados Porque casi no se ve eso De que truena y llueve Y se re la pague Mi hijo Te quiero ir En mi temporada de lluvia Porque quiero escucharte Que haya rayos Que no se vea Este es el centro, miren Las tiendas Las hotings Los restaurantes Esta es la ciudad No es pobre Aquí está el hospital La iglesia La ejecutora de policía Aquellos de los que están De aquel lado Bien relajado Aquí está la salida Bueno, pues ya vamos a desayunar Algo rico Aquí en esta En este restaurancito Que descubrimos Mi esposa y yo Así que Vamos a entrar Les voy a enseñar un poquito Aquí Véngase Vamos a conocer El restaurante Gracias, Genaro Miren la penca esa De la palma Una vez que sea Rosa ¿Cómo está? ¿Se acuerda de nosotros o no? Miren los seres El Santo Pancho Villa El Cantifla Pedro Infante El Zorro Y Y el Chapulín Colorado Ya lo viste Ahí 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 Está bien Bien bueno Se lo recomendamos A toda la gente Que pueda venir Para acá Para esta ciudad De Big Bear Mi hacienda ¿Qué es? Mi hacienda Mi hacienda De México Creo que se llama Está muy rico Ahí está el plato ¿Cómo está? Claro ¿Qué comiste? ¿Machiquita? ¿Viste? Chaca ¿Machiquita trabaja? Ahí está En todo Chiquita Me hizo llorar Muchas gracias Y me gustaba Pues este es el restaurante La verdad Está muy rico Muy sabroso Así se llama ¿Qué les pareció El desayuno Genaro? Riquísimo ¿Verdad? Bien rico Nomás fui una vez Genaro Una vez Y esa vez Me bastó Para dar con el cuerpo Todo dolorido Eso sí Tienes que traer Tu equipo Porque aquí Te rentan todo Botas Todo Todo terrente Ok Vamos a entrar A un lugar Genaro Que pues solamente Estos carros Pueden entrar Y en Winter's Clothes Cuando hay nieve Cuando hay nieve Está cerrado Pero ahorita Que está abierto Hay que disfrutarlo Vamos para allá Genaro Pues ya traje a Genaro Y a su esposa A uno de los lugares Que me gusta Visitar Conocer Miren Ay no Ahí está mi esposa Ahí está el lado Donde nos estamos Sí Ahorita vamos para allá Es para una ruta Que rebote ¿Aquí es? Oh es allá Allá nos estamos Vamos allá Ahí hay una ruta Mira Genaro Ahí puedes caminar En bicicleta En moto Pasearte ¿Cómo la ves Genaro? ¿Te gusta o no? No Sí Mándale Mándale un saludo A tus hijos Genaro Que lo van a ver A tu nieto Sí Ahí Dile a tu hija Acá ando Saludos 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 familia Aquí andamos En las montañas Con el compañero Roberto Peña Estrada Mándale Mándale un saludo A su nieto A su hija Hola Hola Oliver Aquí estamos Bueno pues La dejamos en el carro Vamos a caminar un poquito Tirano Qué belleza Miren qué vista Hijo de esa chingada Miren Para aquí irá Hay que buscar el solecito Porque si está helado Un oso Una culebra Ay no En el agua Pero No 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 Está bonito Está bonito Genaro Es una chulada Una belleza Allá está La nieve Si alcanza A ver blanco Allá Sí ¿Quieres subir Oiga? Vengase por aquí Yo le doy la mano Miren Ahora me traen del leñador ¿Eh Genaro? El leñador ¿Qué es para la plantilla? Este lo quiere para una lámpara Dice Y este es para poner plantilla ¿Eh? Eh sí Aquí también Como para una maceta De una ¿Cómo se llama? Una maceta Una maceta Aquí se queda bien A ver para qué nos sirve No lo vamos a llevar ¿Qué mejor que agarrar a ir A 11.000 de altura? Es un criadero de chivitos Hay un rancho ahí arriba Bien bonito Miren el arbolito Este ahí Solo Nomás para ponerle La lucecita Ponerle ahí En navidad La lucecita La lucecita Dice que han venido en diciembre Para acá En puro navidad Ay que duramos seis horas para subir Sí Por la mañana No se asusten eh No se asusten eh Deja lo que hagan Deja que vayan troncos aquí No pasa nada Ah genaro Un tronco que estaba bien hecho Eh Tranquilo No lo pasen eh Es que los ángeles Los ángeles así ¿Quién se ve en la pantalla De tu teléfono? A ver si no se inclina el jet ¿No? Qué bonito Yo nunca había venido para este De este lado del lago No había venido ¿No? No Es la primera vez Que vengo contigo Por abajo se hemos pasado Siempre hemos pasado por abajo Pero No hay No hay No hay No hay Si viene un carro por acá Que no se venden Deja Deja Le pongo La 4x4 Porque si no Va a patinar Aquí No está Ahora Aquí está Herminada Está grabando Está haciendo mucho aire Está bonito Para acá Mira Qué bonito Se ve para allá Para arriba Mira Si no No nos perdemos A ver si no nos perdemos Mira Para atrás Como todo un veibolista El catcher Mira Qué chulada Oye Miren 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 Que bonita Si no Miren No Ahí están pescando Mira Es de pesca Posición Así de dónde generó esa por eso podemos subir por ahí ahora a mirar de este lado chula chula quiere pues otra en la silla en general que tenga plantas una casa con plantas que se toma sin plantas así está la vida hay que disfrutarla mire aquí qué bonito son estabilitas es un rancho aquí también es entrada privada miren allá al fondo se ve un oso está ahí secado y ese es una parte de las torres gemelas ese anaranjado que se ve ahí ese metal hubo gente de esta ciudad de Big Bear ayudar y como símbolo de agradecimiento de que ellos tuvieron participación se trajeron ese pedazo de metal de ahí si ven ahí las torres gemelas y este es un parque en conmemoración a ellos es una tienda que venden como joyería antigua bien bonita amor dejaste abierto el carro y vamos a ir para allá oye genaro vas equipado tú estás hasta motosierra gira está equipado ya está listo están buenos los weyes genaro mira este cómo se llama filemón y este cómo le llama a este no sé cuál es el nombre para que salga en el video este es filemón y este panfilo ya está el panfilo ya está el genarón en su carreta va a cortar leña dice para los invitados qué bonita está esta casa y sí le voy a tomar video porque nos gustó mucho tiene el árbol un árbol que va a tener cientos de años vámonos pues genaro se va a llevar una piedra para poner en la fecha miren y miren que brilla brilla tiene oro y acá de la montaña se ticpea ¿verdad genaro? así es es un recuerdo cuando me trajo el amigo Roberto y su esposa a paseo acá andamos en este lugarcito que para nosotros es muy sagrado vámonos pues llega hasta allá todavía da vueltas sí son como dos o tres vueltas para allá entonces ahí ya cierran el paso al agua por eso ya no cruza para allá entonces cuando se llena de agua aquí abren la presa poco a poquito porque no se puede inundar esas casas que están ahí que no se puede inundar que no se puede inundar yo pensé que era madre y si lo llego si lo llego a llevar allá a secoya más está en el triple el cuádruple es más hay un árbol que se llama Sherman que 20 personas agarradas así así apenas aquí son puros restaurancitos y tiendas de ropa el cine neverías estos lugares bares esta callecita es para gastar genaro así que saque los los pesos para convertirlos a donales está un amante de las velas que no sé qué genaro las velas dice que es un amante de las velas unas velas unas velas sí ay que bebe ay que bebe con puro olor bueno pues aquí andamos por las calles de los negocios de Big Bear y pues todos estos son restaurancitos ya fuimos a desayunar ahorita donde ustedes ya vieron ya fuimos allá a dar un buen rol y quiero grabar allá va mi esposa de Genaro va mi esposa aquí viene Genaro a la gente a la familia a nuestros amigos a la familia de Genaro a los nietos a los sobrinos a los hermanos a los hijos aquí andamos Big Bear Big Bear Lake este vale 720 dólares guarzo nada es una roca que cortaron ¿verdad? estos son los 7 chacos oh mi joven 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 esto es también debo oh ok ok aunque no tenemos nada de lebo aquí es solo un lado como dije estos están en resina esto es resina también dentro de la resina Scorpion aquí andamos miren que bonito están esos arbolitos rojo anaranjado en todos los colores Genaro ¿qué les parece la visita a Big Bear? increíblemente ¿está bonita? ¿bonita? la ciudad es muy hermosa unos paisajes increíblemente bellos estamos en Suiza ¿se puede no? ¿ahora falta venir? ¿cuándo Genaro? en qué va a Chihuahua a ver la nieve exactamente ahora montamos el frío ya es un compromiso ¿quién manda un mensaje? acá hay quien manda un mensaje esa pedaza está el paseo pues ya nos vamos de Big Bear vamos a ir a comer allá abajito vamos a tratar de llegarles allá a la ciudad de la playa un lugar que se llama Newport Beach una ensaladita muy buena vamos a ver si vamos para allá pues venimos camino largo primero andamos allá en las montañas en la nueva y ahora estamos acá en la playa sonando algo rico camaroncitos con coco una ensaladita saludos a todos los de Mojatlán a todo el gremio al 4-7 a todos los compañeros conocidos y desconocidos de acá de California esto es la vida en California saludos